Hola curiosas y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar, donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. A principios del siglo XVIII, existían diversas hipótesis sin demasiado fundamento sobre la formación de los planetas, hasta que el filósofo Immanuel Kant propuso en 1759 la hipótesis nebular. ¿Queréis saber más? Pues, vamos a curiosear. INTRO Como os iba diciendo, a principios del siglo XVIII, había diversas hipótesis no demasiado claras sobre la formación de los planetas. Hasta que en 1755, Immanuel Kant puso un poco de luz a la cuestión, propuso la hipótesis nebular. La hipótesis nebular partía de la idea de que una nube de gas y polvo podría colapsar, por efecto de la gravedad, en un disco plano primordial. Ese disco formaría los planetas por la agregación continua de materiales durante miles y miles de años. Esa primera teoría fue expandida en la teoría de los vórtices de Pierre-Simon Laplace. En esta teoría, el astrónomo francés propuso que los planetas nacerían al formarse, en ese disco primigenio, una serie de anillos de materia como consecuencia de la fuerza centrífuga. Estas aproximaciones fueron auténticamente revolucionarias, pero a pesar de tales progresos significativos, no fue hasta mediados del siglo XX que la cosa comenzó a avanzar. A mediados del siglo XX, comenzaron a aparecer una serie de contribuciones fundamentales, para progresar en el escenario clave sobre el origen de los planetas. De manera independiente, Gerard Kuiper y Carl Friedrich von Weizsäcker desarrollaron la hipótesis protoplanetaria. En ella, después de la contracción nebular, habría una nueva etapa. En esta etapa, crecerían cuerpos planetarios por agregación de otros cuerpos menores de partículas. Estos bloques de pocas decenas de metros, se sospecha que dieron origen por colisión y agregación a nuestros cuerpos planetarios. Este entorno plagado de gas, es ideal para la formación de estos cuerpos planetarios, ya que su viscosidad, ralentiza el movimiento de estos planetasimales e induce colisiones a baja velocidad. Luego, en pocos millones de años, este proceso debe quedar completado, dado que la presión de radiación del Sol, eliminará el gas presente en el disco protoplanetario. Más tarde, el ruso Viktor Sergeyevich Sabronov, en una obra esencial publicada en 1969, desarrolló la teoría matemática clave, y dio el impulso definitivo, a esta renovada disciplina. Los planetas, en el nuevo escenario, nacían de la agregación progresiva de embriones planetarios, a su vez, nacidos de la agregación de planetesimales, que surgían de la acumulación de los materiales del disco protoplanetario. Es por ello, que la disciplina científica, que se encarga de explicar la formación planetaria, es claramente interdisciplinar. Abarca muchos campos, y es que se encuentra entre la astrofísica, las ciencias planetarias, la mecánica estadística y la dinámica no lineal. El descubrimiento de cientos de planetas extrasolares, ha servido para reconsiderar nuestro modelo clásico de formación del sistema solar. La razón, es la enorme diversidad de sistemas planetarios encontrados, que indica la importancia que tienen ciertos procesos no lineales, o incluso caóticos, en la consolidación de los planetas. En realidad, todo surge del enfriamiento del gas, que conforma la nebulosa solar. Al condensarse, los primeros minerales, tienden a caer hacia el plano opuesto al eje de rotación, y generar así, el disco protoplanetario. Jeff Grossman y John Wasson, entre otros, desarrollaron algunos de los modelos de condensación de minerales en la nebulosa solar. Partieron de una composición similar a la solar, y de un rango amplio de presiones y temperaturas, para modelar el proceso de condensación de los diferentes minerales, asumiendo el equilibrio químico. También Cameron y Lewis, imaginaron una nebulosa caliente, de la que aflorarían las primeras partículas minerales, al descender progresivamente la temperatura del gas. Hoy en día, sabemos que el escenario fue más complejo, y que no solo se condensaron partículas, sino pequeños minerales presolares, también se incorporaron al disco protoplanetario. Curiosamente, uno de los campos en los que se está alcanzando un mayor progreso en la actualidad, está relacionado con la comprensión de las primeras etapas del crecimiento de los planetas. Un compromiso entre la astrofísica teórica, la mecánica estadística y la física experimental, ha permitido comprender esas primeras etapas, a partir de simulaciones por ordenador, capaces de modelar la agregación progresiva de los cuerpos del sistema solar. A finales del siglo pasado, Jeffrey Cudzi, de la NASA, y sus colaboradores, realizaron un gran progreso en la interacción del gas con las partículas a la hora de crear planetesimales. Por otro lado, el equipo de Jürgen Plum, de la Universidad Técnica de Brunswick, Alemania, desarrolló la física de la creación del polvo, hasta su acumulación en objetos de tamaño centimétrico. La agregación posterior de objetos de pocos metros de diámetro, hasta que alcanzan el tamaño de decenas o cientos de metros, se comprende bastante peor. Eso es bastante más difícil, pero los avances son cada vez mayores para la ciencia, y siempre es bueno saber más de nuestro vecindario, nuestro sistema solar. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Bueno, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, y si es tu primera vez en Ciencias de la Ciencia dale a este botón de aquí y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas, todas, todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.